A pesar de que ya se encuentra en funcionamiento, la diputada Margarita Rionda Sala señaló que esperan inaugurar su casa de gestión a finales del año 2021, para que oficialmente todos los guanajuatenses sean recibidos y acogidos con el objetivo de escucharlos e implementar acciones que mejoren la condición de vida de todos los ciudadanos. Nosotros queremos inaugurarla este año, pero esperemos que se pueda lograr de esa manera, si no ya en enero del 2022 estará inaugurada, sin embargo ya está trabajando la casa de gestión. Para que ellos se acerquen a la casa de gestión y puedan darles sus peticiones y nosotros con mucho gusto vamos a atender sus peticiones y hacer la gestión de las mismas, ya sea de materiales de construcción, medicamentos, algunos traslados para ir a citas médicas, apoyo en citas médicas, becas, apoyos alimenticios, etc. Actualmente se están afinando los últimos detalles para que dicha casa de gestión quede completamente lista. Esta se encuentra ubicada en la carretera Hierbabuena-Puentecillas 27, pero aquellos guanajuatenses que decían acudir ya existe un equipo de trabajo recibiendo a todos los ciudadanos en un horario del 9 de la mañana a 6 de la tarde. Muy pronto la vamos a estar inaugurando, ya estamos trabajando, ya pueden asistir a la casa de gestión, estamos acabando ahorita detalles de reparaciones internas en el edificio, pero pronto ya tendrán noticias de nuestro lugar de casa de gestión y ahí podrá ir toda la ciudadanía, el equipo va a estar trabajando de 9 de la mañana a 6 de la tarde o 7 de la tarde y vamos a estar a sus órdenes. Pronto les vamos a decir la ubicación y todo. El sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.